Que esta torre y esta capilla sean utilizadas según su necesidad para el encuentro con Jesús y con María para que siempre te reconozca a ti con el bien supremo y ama a sus hermanos con un sincero corazón Muchísimas cosas se han desarrollado este año con motivo de la que se hizo la torre Hemos estado conversando sobre este tema de la no información que deja el ingeniero Franklin Guillén con respecto a la construcción del ajuste de una vía en el parador turístico de la Asunción Me reuní un ratito con Vinicio Peralta por el cálculo de los rubros de la regeneración urbana Estamos recopilando la información Estamos revisando, señor alcalde, todos los rubros, todas las planillas He solicitado que se arme una carpeta Recordarán que se firmó la ordenanza donde se pasa el 20% de lo recaudado por concepto de la tasa solidaria Entonces nos han llamado, se ha suscrito ya se ha transferido a Girón los 72.213 dólares Por eso en primer lugar hay una obra de regeneración que se está planteando con la Universidad de Cuenca que ya están haciéndose los estudios pero mientras tanto hay una falta inmensa de espacios, de nichos que la población requiere para nuestros difuntitos, familiares por eso es que la municipalidad está invirtiendo alrededor de cerca de 16.000 dólares Los invito a cada uno de ustedes a trabajar con entusiasmo dedicación y compromiso durante el presente año Que el próximo febrero del año 2017 serán las elecciones generales en nuestro país Es decir, el día exactamente 19 de febrero escogeremos el binomio presidencial asambleístas nacionales asambleístas provinciales y también parlamentarios andinos Bueno, hemos tenido la alegría de aportar en este tema que es la regeneración del parque infantil tras de la iglesia De verdad nos alegra mucho porque creemos que hoy más que nunca los espacios públicos deben tener las garantías los cuidados que debe estar guardiado en este tema porque ahí están personas mayores están niños Esa cancha con el gramado que va también se va a cambiar la grama no va a ser para poder hacer 20 partidos yo creo, necesitamos sensibilizarnos Bueno, el nuevo año lectivo empezamos el lunes con toda normalidad nuestra misión como institución educativa especializada es garantizar la continuidad educativa de los alumnos Muy buena concurrencia de público tuvieron los diferentes actos preparados por el GAD Parroquial de la Asunción por celebrar el aniversario número 164 de su creación como parroquia gironense La mala costumbre de ciertos ciudadanos la inestabilidad de los tachos de basura que existen en esquinas del centro cantonal y la presencia de perros es lo que hace que ciertas calles de Giron amanezcan con basura principalmente las regeneradas en los últimos 10 años En esta mañana venimos al inicio de un nuevo año lectivo al inicio de la construcción de una nueva experiencia de vida venimos con ilusión con esperanza con nuevas metas y desafíos en el intento de llegar día a día por una educación de calidad y calidez dispuestos a cumplir nuevos objetivos nuevas metas orientadas a la formación íntegra en sana convivencia escolar Mi trabajo consiste en este negocio que tengo de granizado y el negocio de los helados que hago también en casa un granizado es un producto así a base de hielo a base de jarabes que si uno mismo se lo hace se elabora uno mismo el producto Entonces ya dijeron que no teníamos ningún beneficio de la fisioterapia ya en la escuela especial ya me dijeron que ya no había nada de eso Entonces, o sea para nosotros como personas con discapacidad nosotros tenemos que tener ese beneficio en lo que es para eso ha sido una escuela especial Con esto pues hemos conseguido justamente un informe técnico desde el Ministerio de Educación de viabilidad para que se pueda firmar este convenio para continuar con el apoyo de estas cinco partidas y a la vez ir incorporando progresivamente tres partidas adicionales que el municipio al momento viene cubriendo La municipalidad con la veña de acciones concejales y desde hace algún tiempo atrás se ha venido ya trabajando en este tema sobre el rescate de la primera cantonización del Cantón Girón Quisiera plantear para irlo conversando nos sigo pensando para que ese espacio sea puesto en nombre del Parque 25 de Junio Bueno el Gran Municipal de Girón realizó la contratación de una consultoría para poder realizar unos estudios de que se trata de la ampliación de la planta de agua potable del chorro de Girón culminado en seis se puede ya saber cuánto realmente llegaría a costar este proyecto Gracias señora viceprefecta de la provincia estos últimos años la parroquia La Asunción se ha sentido bien respaldada apoyada en muchas obras en aquí nuestra parroquia el asfalto de la vía lenta La Asunción Porque un pequeño páramo que exista por el viento todo penetra y de acuerdo a la calidad de acabado de la cancha se vuelve prácticamente un jabón Nos vale entre mil trescientos que es un pequeño granulado de 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 caucho mismo granulado de caucho para que se pegue el zapato eso está ya pero solo que falta la plata no más pero realmente para mi es una alegría en esta tarde clausurar este decimo quinto campeonato intercomunidades hay una preocupación constante del señor alcalde en mejorar los espacios deportivos para ustedes esta cancha tal vez el próximo año no tal vez sino va a estar completamente regenerada para que ustedes puedan el decimo de seis campeonatos el decimo sexto campeonato puedan inaugurarlo y aquí en esta cancha el colegio de bachillerato sanfáes chico peña edera realiza el acto de proclamación de las abanderadas porta estandartes escoltas y el juramento a la bandera por parte de los estudiantes del tercer año de bachillerato año lectivo 2016 2017 le dispusieron a mi persona como procurador címico municipal que haga un análisis completo de todo lo sucedido en estos años el señor Luis Mendieta entra en un conflicto con la liga cantonal partiendo con esa premisa se plantea un proyecto ¿cuál es el proyecto? dar el espacio físico que la liga cantonal necesita para hacerse su óptimo uso con la liga con la con la Gracias.